NGW Northwest en el Mall de Piala Saug Hill Mall Point de Ninja yo soy el numero uno del Northwest te lo demostre una vez te lo vuelvo a demostrar de nuevo tienes que ponerte listo porque te voy a volver a ganar de nuevo y despues de que te gane a ti voy a retar a quien quiera que sea campeón del Northwest